Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos una semana más a este canal. Hoy es día 29 de diciembre, estamos a puntito de terminar el año y quería aprovechar el vídeo de esta semana, por lo tanto, para desearos, por supuesto, un feliz comienzo de 2018 y, bueno, esperemos que todo el año se cumplan todos vuestros deseos, vuestros sueños, vuestros anhelos, este tipo de cosas que se suelen decir en estas fechas, ¿verdad? También espero que hayáis tenido una buena noche buena, buena Navidad. Si celebráis la recepción de los regalos con Papá Noel, pues espero que haya sido generoso, mi entrañable amigo Gordin Flon. Y, nada, quería hacer simplemente, esto es un vídeo a título enteramente personal, de agradecimiento a este pasado año 2017, que ha sido, la verdad, mucho mejor de lo que podría haber llegado a imaginarme nunca. Porque han ocurrido cosas realmente fantásticas. Una de ellas es que, bueno, he abierto este canal, ¿no? Porque, vamos por partes, porque tengo este canal. He empezado, como muchos de vosotros sabéis y no todos, he empezado a dar clases de mitología comparada y de simbología religiosa. Entonces, para promocionar este curso en el canal de YouTube, o sea, aquí, empecé a, porque dije, vamos a ver, en Escuela de Atención, que es la, digamos, el grupo donde trabajo, donde doy las clases, me grabaron en vídeos para difundir, para explicar un poquito de en qué iba a consistir el curso de mitología comparada, para exponerlo, para darlo a conocer, ¿no? Y entonces pensé, oye, estaría muy bien, como esto va a tener cierta, digamos, cierta repercusión y va a ser algo que se haga con cierta asiduidad, pues estaría muy bien que tuviese un canal en el que todo lo que yo haga esté ahí, a disposición de quien esté interesado, ¿no? Entonces, me abrí el canal y, como podéis ver, los primeros vídeos que subí fueron los que grabé con Escuela de Atención hablando del curso, ¿no? Tanto del de qué es la mitología comparada, cómo, en qué va a consistir y en qué está consistiendo el curso que estoy dando, las clases que estoy dando a todo aquel que se quiere apuntar, y un curso que estamos preparando ahora sobre la mitología contemporánea, entonces las grandes sagas cinematográficas, cuál es el simbolismo que utilizan, qué mitos subyacen debajo de esa trama, entonces en el vídeo dedicado a las mitologías contemporáneas lo podéis ver. Y entonces decidí abrirme el canal de YouTube por esto, ¿no? Por tenerlo ahí todo junto. Pero claro, luego dije, es como empiezan en realidad, creo, la mayor parte de los canales de YouTube, como me dijo un amigo. Dije, oye, ¿y si el canal tiene más asiduidad? Entonces, es decir, ¿si tiene una vez a la semana? Y entonces a partir de ahí ya fue cuando empecé a subir. El primero creo que fue el de reflexión sobre la simbología religiosa, ¿no? De la importancia que considero que tiene actualmente. Y a partir de ahí, pues cada semana me fui animando y fui subiendo vídeo tras vídeo. Así que estoy muy contento, la verdad, porque somos ya 53 personas, creo, los que estamos aquí. Tenéis una participación bastante buena, sobre todo muchos de vosotros me escribís comentarios que la verdad, yo os lo he dicho en alguna otra ocasión, pero lo repito, me anima mucho a seguir. Y me alegra también porque dais muestras de que os gusta lo que veis aquí, ¿no? Porque muchas veces cuando entras en comentarios de YouTube hay muy mala sangre, hay mucha bilis, hay mucho odio y no lo comprendo. O sea, esta plataforma está para compartir, para disfrutar, para incluso aprender. Y en fin, no entiendo esa rabia y esa mala sangre que se gasta a algunas personas, pero bueno, tiene que haber de todo en el mundo, ¿no? Pero eso, quería daros las gracias a todos vosotros, los que os habéis animado a comentar, los que estáis ahí semana tras semana detrás de la pantalla, porque sois vosotros realmente los que dais pie, los que dais fundamento tanto al canal como al blog. Y ese es el segundo tema, el blog que ha alcanzado ya más de 100 entradas. Que, madre mía, o sea, cuando lo abrí, que hará ya, no sé, dos años o a lo mejor tres, no esperaba para nada llegar a las 100 entradas. O sea, pensaba yo, bueno, a ver, aquí yo cuento mis cosas porque hablaba de Rosacruces, hablaba de los cátaros, hablaba del simbolismo de alguna pintura, hablaba, en fin, de reptilianos, hablaba de muchas cosas, pero yo pensaba, esto me hartaré en algún momento y lo cerraré ya a tomar por saco y esto no lo leerá nadie. Y no, no, o sea, me ha sorprendido, son, ahora mismo no domino cuántas visitas tiene el blog, pero la última vez que lo vi creo que estaban en 4.000 y pico. Y vamos, y la última entrada tiene, la última vez que lo he visto, 77 visitas, que es todo un, si bien no está mal, ha entrado en el top 10 de las entradas más vistas. O sea, que os quiero agradecer también los que seáis lectores del blog, que estéis también ahí semana tras semana acompañándome en mis cuestiones mentales. Luego también, en cuestión literaria, la literatura que yo domino, también ha sido un muy buen año. Dan Brown ha sacado la nueva novela, Origen, que ya hice un pequeño comentario sobre él. A Javier Sierra, con El Fuego Invisible, que también es una novela fantástica y de la que tenemos otro vídeo hablando un poquito sobre el Grial, también le han dado el premio Planeta, que ya era ahora, así que estupendo. Y a la gran Karen Armstrong, que yo la tengo en un lugar muy especial en mi corazón. Karen Armstrong, para mí, es parte de la Santísima Trinidad, de las religiones comparadas, junto con Mircea Elíade y Joseph Campbell. Y a Karen Armstrong, este año, por fin, le han dado el premio Princesa de Asturias, que, joder, también ya era ahora. Esta señora tiene una proyección y una carrera literaria de sus espaldas brutal. Sabe muchísimo de un montón de cosas y todos sus libros son maravillosos. Entonces, me alegro mucho de que le hayan dado, por fin, ese premio. ¿Qué más? Bueno, a título personal, en fin, ¿qué puedo decir? Las visitas guiadas por Madrid siguen bien. He tenido clientes súper interesantes, algunos. Ha habido otros que un poco menos, pero que han sido todos muy majos. O sea, que no he tenido ningún problema con nadie, por lo tanto, todo perfecto. Lo que más me llena, por supuesto, de este año es haber empezado a dar clase. Por lo tanto, quiero agradecer muchísimo a todo el equipo de Escuela de Atención. A Juan, a Oscar, a Gladys, a Elena, a Borja. Y, por supuesto, a mi gran amigo, maestro y mentor, que es Jaime Buigas, que fue el que me recomendó. Y sin el cual, pues, no habría, digamos, empezado ni llegado al punto en el que estoy en este camino de mi vida de la simbología religiosa. Así que, las gracias también a él. Por supuesto, un agradecimiento a, bueno, a todos aquellos que habéis estado acompañándome en mayor o menor medida a lo largo de este año. Con los que tengo trato personal, ya, bueno, ya hablaré directamente con ellos. No es cuestión de utilizar esto para hablar con mis amigos y familiares. Si no, a un nivel más colectivo, sobre todo, a aquellos que estáis al otro lado de la pantalla. O sea, os lo quería agradecer profundamente. Así que, nada, volveremos en enero, ya. Espero que, eso, que paséis un muy feliz Nochevieja. Claro, que ya estamos a nada de terminar el año. Espero que este pasado año haya sido también fantástico para vosotros. Y que vaya mejorando para el próximo, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias por estar ahí. Esta vez tenemos un vídeo más corto, por suerte. Y volvemos la semana que viene, claro, ya en enero, con un nuevo tema interesante. Cuidaos mucho. ¡Hasta luego!